La Ordenanza de Transparencia No estamos recibiendo la información que nos corresponde y que hemos solicitado en los plenos, como podéis haber visto los que habéis acudido a ellos. También deciros que en este ayuntamiento se habla mucho de transparencia y de participación ciudadana. Y bueno, estamos viendo que lo único que se pretende desde el equipo de gobierno con estas ordenanzas es limitar el acceso de la población a los plenos y el acceso a la información en las ordenanzas de transparencia. Así que seguiremos informando. ¡Suscríbete al canal!